Hola, bueno acá seguimos conversando con Esther Perufo sobre el tema coach educativo y lo que se viene tanto para la maestría en educación para los coaches y entonces, bueno, la pregunta que se me ocurrió que estaría bueno explayarse es ¿qué puede hacer un coach educativo cuando recibe su maestría y cómo puede intervenir, en qué situaciones, qué variedad de posibilidades hay? y bueno, aquí la tenemos y creo que va a ser muy ilustrativo para todos Adelante, Esther Bueno, vamos a ir de los aspectos más complejos y más abarcativos a los de menor implicancia por ejemplo, el cambio de cultura en las organizaciones hoy en día se venden mucho las escuelas privadas, por lo menos en la República Argentina por situaciones varias, porque además algunas incluso porque son instituciones familiares y ya se terminó la cabeza de familia y los que lo siguen, los herederos, no están ni en condiciones ni en deseos de continuar, entonces lo venden a otra escuela pero esa otra escuela viene con una cultura que no tiene nada que ver con la cultura que se estaba llevando a cabo en esa escuela, entonces debe adaptarse una a la otra, debe ir haciendo una adecuación tanto en los docentes, porque van a ver un cambio de actitud frente a su labor, como también con las familias bueno, eso sería lo más importante, el cambio cultural, que es abarcativo a toda la institución otros aspectos son la capacitación a los docentes, dándole las herramientas y a los asistentes de la docencia, dándole las herramientas comunicacionales básicas y las de resolución de conflicto, porque el conflicto tiene un aspecto muy importante que es que al principio el conflicto se presenta como una molestia y entonces como tal no es tomada en cuenta, ni por los que la sufren ni por los que están a cargo de ellos, y así se comienza una escalada de conflictos y luego entonces eso puede después traducirse en bullying y entonces hay que ver qué actitudes de prevención que tienen que hacer y si una vez es que está instituido ciertas situaciones es el coach el que tiene que investigar y trabajar con los diferentes personajes que actuaron o que están en esta situación porque nunca es uno solo, sino conforman una pandilla o una alianza entre otros acabas de decir, es el coach que debe intervenir a mí se me ocurrió recién, me gustan usar las analogías es el cirujano que tiene que intervenir en una específica función que puede ser una sección de páncreas o lo que fuera pero este es un cirujano de músculos entonces yo creo que la especialización, un poco para hablar de por qué si yo como coach no puedo intervenir en todas esas cosas por qué tengo que ser una especialista en educación entonces yo no puedo operar cualquier cosa yo me especializo para entrar en determinados lugares y me parece que el coaching está entrando en esta faceta de especializarse, de lograr maestrías que te habiliten a conversar en determinados sectores como es la educación que no es lo mismo que una conversación personal exclusivamente o una empresa, no sé, de otro tipo, digamos claro, fíjate vos que una de las materias fundamentales es la pedagogía ontológica quiere decirle que se le da a los elementos para comprender a los alumnos en las diferentes edades cuáles son las expectativas, las inquietudes y qué herramientas tienen para poder superar problemas de atención problemas cognitivos no significa que ellos sean terapeutas de la salud pero sí pueden ayudar a detectarlos hablar con las familias e indicarles y sugerirles que se necesita de un especialista determinado entonces, hoy en día, en las instituciones educativas en lugar de la función del psicólogo se está introduciendo la función del rol del coach donde el coach entonces detecta porque el coach es un observador diferente es un observador que está caminando por la institución y está viendo corporalidades está escuchando que sabemos bien como coach que escuchar es mucho más que oír entonces se está viendo y ante situaciones que les resultan un poquito sospechosa de que ahí puede haber algún conflicto o algún quiebre que está escondido entonces se dirige a la persona correspondiente puede ser que se hable con los directivos y les dice mira, ahí me parece que tales y tales docentes están pasando por una situación especial o los veo con una actitud determinada entonces bajo la autorización del directivo porque nunca hay que pasar por encima del directivo en este caso entonces el directivo le da la autorización para poder conversar con este docente en forma individual con una conversación y ver qué le está pasando porque un docente que está mal porque está teniendo un quiebre que no lo puede superar eso lo va a trasladar al aula va a trasladarlo porque si uno el chico es muy sensible por eso la inteligencia emocional ahí estamos trabajando totalmente con las emociones a flor de, digamos, de piel es todo relaciones no es lo mismo que el vendedor que tiene por un rato está con las manzanas y otra vez y otro rato con los clientes acá estamos constantemente en relaciones de todo tipo y relaciones que se entrecruzan entre niños, entre docentes, entre directivos entre docentes, entre sí entre las familias hoy la familia es muy demandante entonces no se le puede decir y esto es así porque nosotros acá lo institucionalizamos así y punto hay que fundamentárselo y fundamentárselo a veces científicamente el por qué estamos actuando como actuamos para que esa familia se vaya tranquila de institución y tenga confianza y síguete manteniendo la confianza y el respeto fundamentalmente y el reconocimiento hacia el docente me gustó eso de reemplazar o de acompañar a los directivos como coaches en las comparaciones con las familias claro porque realmente está bueno eso de que se puede deslindar por un lado asistirlo al directivo y poner en la mano del coach la responsabilidad de poder observar el lenguaje y el nivel de la discusión y la conversación que no desgaste a la institución eso es un beneficio para las instituciones que por ahí los coaches ahí con una con un respaldo de un conocimiento educativo por supuesto es otra de las intervenciones exactamente o sea por ejemplo cuando se va a admitir una familia en la institución se tiene una entrevista una entrevista con ambos padres entonces siempre en las entrevistas actualmente de los colegios que están digamos más avanzados en todas estas propuestas no tienen la entrevista en forma individual ellos los directivos con los padres sino es el directivo con el coach el coach está callado está observando solo interviene en el momento que le parece que hay una palabra que está usado como una afirmación y es un juicio o cosas por el estilo esas distinciones y además una vez que la familia se va le da un feedback al directivo para que él a su vez pueda seguir actuando de acuerdo como es la situación está buenísimo para terminar un poco esta parte los coaches en general estamos esperando que nos llamen no pero hoy los coaches estamos esperando que nos llamen ¿por qué? porque nunca aprendimos a cómo ir a intervenir en una organización y ofrecernos entonces digamos yo tengo alguna experiencia en eso porque de alguna forma hay un proceso y un sistema entonces una de las cosas es más allá de que hayan estrategias de abordaje para armar un proyecto e ir a una institución esta maestría en qué medida los puede ayudar o asistir bueno acá esta maestría no está formando dependientes está formando emprendedores muy bueno entonces porque a su vez nosotros tenemos que formar emprendedores y no está más la sociedad del empleado o del obrero no nos olvidemos que nosotros somos el futuro de esos niños no los niños son el futuro porque nosotros tenemos que formarlo para ese futuro y esos escenarios ya se van vislumbrando máximo que hay ya países que están muy más desarrollados que nosotros aquí por ejemplo en Argentina o en Uruguay entonces que ya están teniendo coches sin conductor etcétera donde se están eliminando ciertos puestos de trabajo pero a su vez se están creando otros puestos de trabajo pero esos puestos de trabajo tienen una característica muy diferente a las actuales nadie le dice vos tenés que hacer así hasta por este tornillito aquí y allá sino tienen que ser personas independientes que tengan capacidad de decisión creadores e innovadores un espíritu de emprendimiento aún estando trabajando en una organización correcto correcto vamos a terminarlo con dos minutos acá hay otro tema que tiene que ver con esta cuestión de creo que lo dijiste pero el estado emocional de los profesores en Uruguay hay una cultura bastante particular o sea todo lo que es el sector de la educación bueno está sometida a distintas situaciones varias lo que vos llamabas antes estrenes o burnout pero también hay una situación que se repite que es la reacción de los educadores cuando hay una violencia por parte del alumno o por parte de las madres entonces si hay una acción de violencia paro nacional o sea de repente la reacción que tienen los maestros es porque están de repente muy emocionalmente complicados pero esto se repite esto se repite y han habido después de un año varias noticias de eso un alumno que se pelea o una madre o un padre que agrede al maestro y esta es una situación de violencia en la que vivimos ¿qué puede el coach incorporar en la parte pedagógica o en la parte de intervención en estos casos para ser efectivo y bajar el nivel de crisis que hay en ese sector? primeramente empoderar a los docentes y hacerlos sentir a ellos mismos que son personas que deben de tenerles reconocimiento y ser respetados porque si yo voy con una sensación de debilidad de impotencia es muy fácilmente que venga un padre y me agrede pero si yo estoy bien posicionada cuando voy a tener una reunión con un padre previamente hago todo un control de mis emociones a través de diferentes técnicas y me presenta muy segura de mí misma la actitud con que yo me presento al padre va a ser que el padre se retraiga de inmediatamente de agredirme y en la manera en que yo sepa mantener una discusión con argumentaciones es interesante acá porque quiero aclarar generalmente quien no conoce el programa o quien no sabe muy bien de cómo funciona esto es que este programa tiene un componente muy especial que es mediación en la que vos sos experta exactamente manejo de conflictos en la que vos sos experta y la otra es este el otro componente más allá del liderazgo la pedagogía ontológica que son tres cosas que habitualmente no se manejan en una formación y que tiene que ver con esto de la mediación de la intervención del coach con herramientas diferentes que lo que lo que lo potencian para advertir e intervenir en en el nivel de violencia que hoy estamos viviendo en general ¿es así? claro, exacto pero el nivel de violencia la violencia trae violencia entonces ¿cómo hacer que el violento cómo podemos desarmar al violento? hay muchas estrategias nosotros tenemos que partir cuando viene una persona que quiere ya vemos que viene con un espíritu de discusión de enfrentamiento en lugar de nosotros ponernos a la defensiva en enfrentamiento tenemos que presentarnos lo más amablemente posible e incluso hablar de un tema que no tiene nada que ver con ese enfrentamiento que esta persona trae como que hermoso charico que trajo y señor Gerardo ¿dónde lo compró? porque a mí me encanta entonces la persona va a responder y ya bajó su nivel de agresión con el cual tenía porque yo lo saqué del punto de atención y con algo no muy sofisticado con cositas de ese tipo entonces una vez que yo creé un clima puedo de conversación recién puedo y si llega la persona a ponerse aún un poco bueno mire ¿qué le parece? hoy hemos llegado a este punto si este tema lo seguimos conversando mañana en el cual ya hemos más o menos cada uno digerido la situación como es y mañana continuamos para ver cómo podemos terminar este proceso es un buen ejemplo la verdad que se lo que lo vamos a dejar acá para que